Yo me llamo Jessica Silva, soy del sector Tamare, del colegio Jesús Redentor, vine con interés de aprender de computación y he aprendido mucho de computación, por ejemplo la parte de la computadora en Guayuna es que computadora y el ratón, el co-coche, el monitor, anahía, es para ver lo que hay adentro, anahía, y aquí claro, ajú, tía, porque te toca, en Guayuna y acá es muy bueno que se ha dado este curso, acá en la Biblioteca del Estado, una facilidad para la comunidad, otras facilidades para cosas, para personas mayores de edad también que vamos acá, han venido al taller, es muy interesante de saber, porque cosas que nosotros no aprendimos, estamos aprendiendo acá hoy en Guayuna, para abrir una página al vender nuestro producto por internet, para nosotros, nosotros los Guayú es algo, es muy anachanas, como decir, es un bien que nos está haciendo y es una oportunidad que se nos está presentando en Guayuna y Guayuna, para nosotros los Guayuna que se nos ha presentado eso, para vender nuestras artesanías, ya que esta oportunidad se está presentando y es... el programa está dirigido, pues, hacia la población indígena y desde la Biblioteca Única del Estado, por supuesto que esto tiene que ver con la... que tiene... con esa parte que tiene que ver con nuestros pueblos indígenas a través de lo que somos, desde la tecnología hacia estas comunidades, por supuesto, ahí tenemos por ejemplo las tejedoras, nosotros en nuestro idioma Guayuna y que decimos Anuri o Anuri, eso significa que tiene que ver con todo lo relacionado a lo que serían entonces las redes, por supuesto que estas redes que están dentro, pues, de todos los programas, que tienen que ver con la informática, pues, ahí está todo mezclado, todas las cuestiones indígenas, todos esos elementos que tienen que ver, pues, con el desarrollo, pues, de esa actividad, lo hemos llevado, pues, hacia esa vinculación tecnológica desde la Biblioteca del Estado. Gracias. 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 Gracias.